Empezamos la semana con una noticia que sorprendió a más de uno. Fabricato, la textilera con casi 100 años de existencia, anunció que suspenderá su producción por 15 días. Mientras la Confederación General del Trabajo lanzó fuertes críticas al gobierno, el Ejecutivo dijo que habrá más apoyo a los textileros. Tras conocer la decisión de Fabricato de suspender la producción, la CGT dice que es inaceptable el abandono a todo el sector productivo. La ausencia de la presencia del gobierno en materia de defender el aparato productivo nacional, cómo corresponde, definitivamente no tiene sentido ni tiene presentación. Para la Confederación es importante buscar la pacificación del país, pero está pendiente que se definan las reglas de juego para la industria. Está bien el proceso de pase, está bien las negociaciones con los señores de la FARC, el inicio de las negociaciones con los señores del ELN, pero bueno, y el aparato productivo nacional, ¿qué va a pasar? De cara al futuro. La CGT dice que no hay medidas de protección reales y que ahora se quiere culpar a quienes trabajan de los problemas de los empresarios. A no ser que lo que se esté pensando es en trabajadores sin derechos, porque ahora se pretende responsabilizar a los trabajadores de la crisis. A este dirigente sindical le sorprende que la pelea la tengan que dar las empresas y no quienes las representan. Yo sí quiero preguntarle a la Andy, quiero preguntarle a Fenalco, quiero preguntarle a Copi, quiero preguntarle a Sujancaria, a la SAC, si están en la línea de defender el aparato productivo nacional o si están desde la carrera politiquera en la que anda este país por estos días. La ministra de Comercio Exterior dijo que se está haciendo politiquería con la decisión de una empresa que se había anticipado. No podemos utilizar y aprovechar para hacer politiquería una acción de una empresa que ha tomado como preventiva. Anunció una serie de medidas de apoyo a los textileros. Herramientas que nos permitan ayudar al sector de textiles también a hacer un control aduanero como lo hemos hecho con confecciones. Adicionalmente hemos venido dando los espacios para que se genere las ventas de producción nacional con compras nacionales de grandes superficies, pequeñas y medianas empresas. La Cámara Colombiana de Confecciones calcula 130.000 empleos perdidos en el sector textil como consecuencia del contrabando normal, el técnico y la falta de protección a la industria local.